Hola iglesia cómo están yo soy el pastor Sergio y estoy súper emocionado de poder compartir con ustedes el mensaje de hoy titulado medio tiempo, medio tiempo y me gustaría empezar leyéndoles un texto que está en el libro de Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5 del verso 1 en adelante dice así aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes que estaban haciendo estaban lavando sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a Simón boga mar adentro, dile a la persona que está a tu lado boga mar adentro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de tal manera que ambas barcas se hundían en la mayoría de deportes de equipos los partidos se dividen en dos tiempos primer tiempo y segundo tiempo y el medio tiempo todos digan medio tiempo el medio tiempo es un momento clave en el partido es un momento clave para los equipos ¿por qué? porque los equipos tienen la oportunidad de hacer una pausa y el entrenador puede hacer los cambios y ajustes necesarios para poder ganar el partido ¿cuántos de ustedes quieren ganar el partido? no en serio ¿cuántos de ustedes quieren ganar el partido? entonces el medio tiempo es súper importante el medio tiempo es súper importante lo interesante es que este fin de semana es el primer fin de semana de la segunda mitad del año es el primer fin de semana de la segunda mitad del partido de la segunda mitad del partido si el año sería un partido entonces en este momento estamos en medio tiempo estamos en medio tiempo y yo creo que Dios quiere hacer este fin de semana los ajustes que sean necesarios los cambios que sean necesarios para que tú puedas terminar este año en victoria y en bendición yo creo que la segunda mitad del año va a ser mejor que la primera mitad del año no te lo voy a volver a declarar yo creo que la segunda mitad del 2023 va a ser mejor que la primera mitad del 2023 yo creo que lo que resta del año va a ser lo mejor de tu año te lo voy a volver a decir lo que resta del año va a ser lo mejor de tu año vamos si tú lo crees dale el mejor aplauso a Jesús ahora si tú eres de aquellos que ha llegado a la mitad del partido al medio tiempo y eres de aquellos que está ganando el partido cuántos son de aquellos que sienten que están ganando el partido si tú eres de aquellos que sienten que están ganando el partido me gustaría que escuches el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 9 le dice no te canses de hacer el bien si tú eres de aquellos que está ganando el partido mi consejo para ti es no te canses de hacer el bien ¿por qué? porque no es suficiente hacer lo bueno solo medio tiempo no es suficiente hacer lo bueno la mitad del partido muchos equipos que estaban ganando hasta medio tiempo si se confían, si se conforman, si se acomodan pueden terminar perdiendo el partido por eso el apóstol Pablo dice no te canses de hacer el bien en otras palabras nos está invitando a ser consistentes a ser consistentes si tú eres de los que está ganando el partido y has sido una persona que ha estado orando no te canses de orar no te canses de ganar no te canses de dar no te canses de servir no te canses de liderar no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás si no te rindes amén dile a la persona que está a tu lado no te canses dile al otro al otro lado dile no te canses no te canses de hacer el bien pero hay otro grupo de personas que quizás siente el primer tiempo lo estoy perdiendo tengo el marcador en contra estoy a mitad estoy a mitad del partido ha llegado el medio tiempo y siento que este año lo estoy perdiendo no está llegando a mis metas no estoy alcanzando mis objetivos siento que estoy perdiendo lo primero que me gustaría decirte a ti que te sientes en esa situación es que el marcador que tú ves el resultado que tú estás viendo a mitad del partido no es el resultado final es solo un resultado parcial esto es muy importante no pienses que ese resultado final es solo un resultado parcial y la segunda noticia que te tengo es que si Jesús está en tu equipo le puedes dar vuelta al partido le puedes dar vuelta al partido vamos a darle la vuelta al vamos a darle la vuelta al ahora si regresamos a la historia que leímos nos vamos a encontrar con un personaje llamado Simón que más adelante Jesús le diría tu nombre será Pedro ok todos digan Pedro y la historia nos enseña que Pedro había trabajado toda la noche había trabajado toda la noche y no había pescado había trabajado toda la noche y no había pescado no había pescado nada ahora cuando nosotros hablamos de un día un día está separado por dos grandes tiempos la noche y la mañana la noche y el día ¿cuántos me están siguiendo? Pedro había pescado toda la noche había pescado el primer tiempo y no había pescado y no había pescado la buena noticia es que quedaba la mañana no, no me escuchaste la buena noticia es que quedaba la quizás tú has pescado toda la noche y estás con las manos vacías te tengo buenas noticias todavía queda la mañana dije todavía queda la mañana estamos en medio tiempo Pedro había terminado el primer tiempo perdiendo y perdiendo por goleada no había hecho ni un gol no había pescado pero ni un muy muy nada nada estaba con las manos vacías pero quedaba la mañana quedaba el segundo tiempo yo quiero animarte en este momento y decirte todavía queda la mañana todavía queda el segundo tiempo y Jesús está jugando en nuestro equipo vamos a darle vuelta al partido vamos a darle vuelta al partido ahora como leímos en la historia Pedro le dio vuelta al partido Pedro tuvo su revancha Pedro pudo remontar lo que había sucedido durante la noche cuántos me están siguiendo y Pedro hizo algunas cosas que me parecen muy interesantes lo primero si estás tomando nota y te aconsejo que tomes nota de este mensaje lo primero que me parece muy interesante es que Jesús encontró a Pedro lavando las redes lavando las redes encontró a Pedro lavando las redes y la razón por la que un pescador lava sus redes es porque está pensando volverlas a usar voy a volver a decirlo la razón por la que un pescador lava sus redes es porque está pensando volver a salir a pescar cuánto me están siguiendo por lo tanto Pedro y los discípulos de Jesús que no habían pescado nada no se habían rendido no se habían rendido no se habían rendido ¿por qué? porque estaban lavando sus estaban lavando sus estaban pensando vamos a salir a pescar vamos a volverlo a intentar en algún momento voy a volver a usar estas redes el medio tiempo no es momento para romper tus redes es momento para lavar tus redes el medio tiempo es momento para lavar tus yo quiero que le prediques a alguien a tu lado y le digas lava tus redes lava tus no rompas tus redes lava tus redes cuando uno rompe las redes significa ya esto no es para mí ya nunca más no lo vuelvo a hacer pero si la estás lavando significa que te estás preparando para volver a salir yo he venido este fin de semana para decirte lava tus redes no te rindas no tires la toalla vuélvelo a intentar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la verdad es que el problema de muchas personas es que se rinden demasiado pronto abandonan el barco demasiado pronto rompen sus redes demasiado pronto pero yo creo que le estoy predicando a aquellos que aunque en el primer tiempo no han pescado nada no se van a rendir cuántos son de aquellos que no se van a rendir hay líderes acá que tienen que lavar sus redes hay matrimonios acá que tienen que lavar sus redes hay empresarios acá que tienen que lavar sus redes no te rindas no es tiempo de quejarte es tiempo de prepararte no es tiempo de romper tus redes es tiempo de lavar tus redes es tiempo de lavar tus redes lavar tus redes es una declaración de fe yo no sé cómo has terminado este primer tiempo yo no sé cómo has terminado el marcador del primer tiempo pero lavar tus redes es una declaración no importa cuál es el marcador no importa si estoy perdiendo no importa si estoy jugando de visita no importa si el árbitro está en mi contra si Dios está a mi favor simplemente no me voy a rendir voy a lavar mis redes voy a lavar mis redes voy a lavar mis redes lo segundo primero lava tus lo segundo dale tu bote dile a la persona que está a tu lado dale tu bote dale tú dale tu bote lo segundo que hizo Pedro fue que le dio su bote a quien a Jesús le dio su bote a Jesús si tú quieres remontar el marcador y darle la vuelta al partido tienes que darle tu bote a Jesús tienes que darle tu bote a Jesús dale tu bote ahora yo sé que en este momento muchos de los que me están escuchando están pensando pastor yo hace mucho tiempo le entregué mi vida a Jesús pero hay una gran diferencia en entregarle tu vida a Jesús y entregarle tu bote hay una gran diferencia en entregarle tu vida a Jesús y entregarle tu bote el bote para Pedro no sólo era su instrumento de transporte era su herramienta de trabajo su bote para Pedro era no sólo importante era lo más valioso que él tenía era su posesión más valiosa su posesión más importante pero algo más el bote era el lugar de experiencia de Pedro era el lugar donde Pedro sentía que tenía el control yo acá en el bote soy el capitán yo acá en el bote sé qué hacer yo acá en el bote nadie me gana cuando yo estoy en el bote y muchas personas es más lo voy a decir de esta manera muchos cristianos le han entregado su vida a Jesús le han entregado a la familia a Jesús le han entregado su mujer a Jesús le han entregado la suegra a Jesús le han entregado la mascota a Jesús pero no le han entregado el bote no le han entregado el bote no me digas que Jesús tiene tu bote si todavía no perdonas a aquellas personas que te ofendieron no me digas que Jesús tiene tu bote si todavía no diezmas y no eres generoso con tus ofrendas no me digas que Jesús tiene tu bote si todavía no terminas con esa relación en yugo desigual no me digas que Jesús tiene tu bote si todavía no te arrepientes de ese pecado escondido le has entregado tu vida pero Jesús te está pidiendo tu bote muchas personas están perdiendo el partido de sus vidas por no entregar su bote por no entregar su bote darle a Jesús tu bote es darle a Jesús el control de tu vida es darle a Jesús el señorío de tu vida es darle a Jesús autoridad en cada área de tu vida cuando tú le das tu vida a Jesús él es tu salvador cuando tú le das tu bote a Jesús él es tu señor gran diferencia muchas personas le han dado su vida pero no le han dado su bote cuando tú le das tu bote a Jesús le estás diciendo Jesús tú eres el señor de todas las áreas de mi vida aún en esas áreas que yo pienso que soy un experto yo soy un gran hombre de negocios pero yo te doy el control de mi empresa yo soy un gran pastor pero te doy el control de mi ministerio yo sé mucho de relaciones pero te doy el control de mis sentimientos algunas veces necesitamos tener una noche como la de Pedro una noche donde no pescamos nada y no importa cuánta experiencia tengamos cuántos recursos tengamos cuántas relaciones tengamos si Jesús no tiene el bote vamos a perder el partido él no sólo quiere tu vida él quiere tu bote cuántos están dispuestos a no sólo darle la vida sino también darle el bote Señor ten el control de mi vida Señor ten el señorío de mi vida ten la última palabra de mi vida no sólo te voy a obedecer lo que me conviene lo que me gusta te voy a obedecer en todo te voy a dar mi bote te voy a dar lo más importante lo más valioso Lucas 5 4 dice cuando terminó de hablar dijo Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Pedro si ustedes leen las escrituras se van a dar cuenta que no era cualquier pescador no pescaba por hobby la pesca era su profesión la pesca era su trabajo era un pescador experimentado y él sabía que el peor momento para pescar era el día Pedro además seguramente sabía había escuchado que Jesús era un carpintero y esto no lo dice la Biblia pero quiero especular que en algún momento se le cruzó por la mente a Pedro que me va a enseñar este carpintero sobre la pesca si yo soy un pescador profesional zapatero a tus zapatos tú encárgate de hacer muebles que yo me encargo de pescar sin embargo Pedro decidió obedecer y remar adentro bogar es remar remar o bogar mar adentro que en realidad es lago adentro porque no era un mar era un lago era el lago adentro recuerda cuando tú te encargas de obedecer Dios se encarga de los resultados uy esto es muy importante cuando tú te encargas de obedecer Dios se encarga de los resultados muchas personas están perdiendo el partido de sus vidas no por falta de conocimiento sino por falta de obediencia no vas a poder ganar el partido si sigues esperando escúchame porque esta parte es bien importante no vas a ganar el partido no vas a ganar el partido si sigues esperando que Jesús reme el bote porque Jesús estaba en el bote recuerda donde estaba Jesús en el bote termina de predicarle a la multitud y empieza a predicarle a Pedro y la prédica fue sencilla boga mar adentro boga mar adentro uno podría pensar por qué Jesús no se puso a remar por qué Jesús no se puso Jesús lo podía hacer seguramente que sí Jesús nunca va a hacer lo que ya te dio la instrucción que tú debes hacer hay cosas que Dios ya te instruyó que tú debes hacer pero muchas personas están esperando que Jesús no solo se suba al bote sino también que reme el bote haz tu parte Dios va a hacer el milagro este año rema mar adentro boga mar adentro esfuérzate trabaja sirve lidera ora ofrenda diezma Dios se va a encargar del milagro pero tú tienes que bogar mar adentro yo creo yo creo que tú le puedes dar mejor ese aplauso a Jesús primero lava tus lava tus lava tus redes segundo dale tú dale tu bote dale tu bote tercero boga mar adentro adentro y cuarto y último echa las redes echa las redes Lucas 5 5 dice respondiendo Simón le dijo maestro la noche hemos estado toda la noche hemos estado trabajando y nada nada hemos pescado más en tu palabra echaré mi red no en el agua no en el lago no en mi experiencia sino en tu palabra echaré mi red sin embargo la lógica le decía a Pedro lo siguiente este es el mismo lago este es el mismo bote estas son las mismas redes son los mismos pescadores por lo tanto vas a tener los mismos resultados y quizás la lógica te dice estás en el mismo país con el mismo trabajo con el mismo jefe vas a tener los mismos resultados o quizás es la razón la que está tocando tu puerta y te dice es la misma casa la misma familia el mismo marido vas a tener los mismos resultados o de repente es la enfermedad la que te está hablando y te está diciendo es la misma enfermedad el mismo dolor el mismo médico vas a tener los mismos resultados sin embargo en el momento que la duda tocó la puerta Pedro decidió responder con fe dijo señor en tu palabra echaré la red es el mismo lago la misma red el mismo bote pero en tu palabra echaré eso cambió todo eso fue lo que cambió todo y eso va a ser lo que va a cambiar todo en esta segunda mitad en tu palabra echaré la red es más quizás las estadísticas te dicen que la segunda mitad va a ser igual o peor que la primera mitad pero yo te desafío este fin de semana a que eches la red en esta palabra estos seis meses que vienen van a ser tu revancha vas a remontar el partido vas a darle la vuelta al marcador en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús préstame atención Jesús le dio victoria a Pedro en el mismo lugar donde doce horas antes había fracasado en el mismo lago donde Pedro no había pescado nada fue el mismo lago donde Dios le dio la mejor pesca de su vida no me están entendiendo en el mismo año donde no habías pescado nada va a ser el mismo año donde Dios te va a dar la mejor pesca de tu vida en el mismo año donde habías fracasado en tantos intentos Dios te va a dar la mejor victoria de tu vida este 2023 no lo terminas con el bote vacío este 2023 no lo terminas con las redes vacías este 2023 vas a tener una pesca milagrosa vas a tener una pesca milagrosa pero para eso recuerda lo que Dios te está diciendo en medio tiempo estos seis meses que vienen lava tus redes lava tus dale tu bote dale tu bote boga mar adentro y una vez mar adentro echa las redes no en el agua en esta palabra amén vamos a orar padre yo te doy gracias señor porque tu palabra es viva y es eficaz más penetrante que toda espada de dos filos tu palabra señor es como martillo que rompe la piedra como fuego que ema que quema el leno y la hojarasca que esta palabra señor toque cada vida supla cada necesidad señor y hoy oro por cada persona que está viendo este mensaje señor para que estos seis meses que vienen sean los mejores meses del año no importa cuál es el marcador padre yo te pido que tú les ayudes a remontar a voltear el partido yo te pido que este 2023 no termine con las redes o la barca vacía sino que tú hagas un milagro de provisión en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén amén y amén